En esta vida, nadie, absolutamente nadie, es perfecto. En esta vida, todos, absolutamente todos, hemos cometido errores. En esta vida, nadie, absolutamente nadie, está libre de pecado, ni puede arrojar la primera piedra. Todos, absolutamente todos, más de en alguna ocasión, hemos cargado con culpas, con errores. En esta ocasión, amigas, amigos, me toca, me toca a mí en lo individual, hacerme cargo de mis errores. Si no me puedo perdonar por todos los errores que he cometido a lo largo de los años, ¿cómo puedo continuar? ¿Cómo podría llegar a soñar con sueños de perfección? Caminar, debo hacerlo siempre hacia adelante. Volar, debo hacerlo siempre hacia arriba. Sumergirme, debo hacerlo siempre hacia mis adentros. ¿Para qué? Para volver a ser, una vez más, lo que realmente soy y seré por siempre. Que los errores no sean un lastre en nuestra vida. Que los errores no nos atosiguen, ni nos atormenten, a lo largo del camino que habremos de recorrer. Siempre, siempre, pero siempre, ir hacia adelante, volar hacia arriba, sumergirnos hacia nuestros adentros, para de esa forma, siempre, pero siempre, volver a ser quien siempre fuimos.